Este baile Este baile Le sube las muslinas Que el ritmo se siente en todas las espinas Se siente Báilalo como se siente, se siente Búzalo como lo baila mi gente Báilalo como yo Este baile No tiene cordura ni ley No le pares Mueve la cadera y los pies Este baile No tiene cordura ni ley No le pares Mueve la cadera y los pies Dale, dale, mueve No te pares de mover Que esto es que a pie si no se puede detener Dale, dale, mueve No te pares de mover Que esto es que a pie si no se puede detener Empieza Deja que el ritmo se te sube pa' la cabeza Remenea todo tu cuerpo Y ahora sacúrete con destreza Dale, sube las muslinas Que el ritmo se siente en todas las espinas Dale, sube las muslinas Que el ritmo se siente en todas las espinas Este baile No tiene cordura ni ley No le pares Mueve la cadera y los pies Este baile No tiene cordura ni ley No le pares Mueve la cadera y los pies Dale, dale, mueve No te pares de mover Que esto es que a pie si no se puede detener Dale, dale, mueve No te pares de mover Que esto es que a pie si no se puede detener Si, eh Mystery Fiscalist Music Chequejo Ashley Yeah Vuelvo a despertar Los gritos de escuchar Te veo de nuevo Te veo de nuevo Mami y yo no somos felices Y ya no logro dormir Creo que no puedo Anoche me fui a dormir Muy triste me sentí Sin decir papi te quiero Te quiero Te quiero Tú siempre de mal humor Y con palabras de horror Maltratas mi corazón Sin saber me convertir En un reflejo de ti Me duele muy dentro Y tú matas mis sueños Es malo crecer sin amor Al reto y dolor Papi escucha mi ruego Tú sabes que te quiero Por eso te escribo esta canción Para dedicártela de corazón Cambia papá Y se puede dar lo mejor De ti Casa papá Ya me volvés a mamá Quiero que seas Mi madre yo entra para mí Cambia papá Sufría y lloraba Mi alma devasada No sabía que con mis actos Mi familia destrozaba Alcohol y drogas Falta del problema Mi vida vacía Pero nada en el sistema Perdóname pequeña No lo vuelvo a hacer Herí tus sentimientos Si a tu madre la golpeé Los hombres cometemos errores Sin saber Te quiero Una seamos Perdón otra vez Papá Todo va a cambiar En mi corazón Siempre habrá un lugar Y sé que jamás Volverás a fallar Cambia papá Y se puede dar lo mejor De ti Basta papá Ya me volvés a mamá Quiero que seas Un buen ejemplar Para mí Cambia papá Yeah yeah Todo va a cambiar En mi corazón Y se puede dar lo mejor De ti Basta papá Ya me volvés a mamá Quiero que seas Un buen ejemplar Para mí Cambia papá Ashley Llegué yo Ashley Yeah Es tiempo de felicidad Te voy a expresar Lo lindo que se siente Vivir y compartir Con toda tu gente Una época especial Y fuerte a las demás Que respira un aire fresco Por toda la ciudad Qué lindo es compartir Quiero esta alegría Vivir gracias a Dios Por daros cada día Qué lindo el arbolito Se llena de colores Verde, rojo y blanco Para que lo adornes Uhhh Llegó la navidad Tiempo de amor y Tres Llegué yo Merry Christmas Uhhh Merry Christmas Uhhh Llegó la navidad Tiempo de amor y Tres Llegué yo Llegué yo Llegué yo Llegué yo Llegué yo Llegué yo